¿Estás listo? Las bendiciones Toda la vida Tú las tendrás Sírvele a Cristo Y para siempre Gracias 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 2 y 2 2 2 2 3 2 Ay, mi hija está linda. Ay, mi hija está linda. Gracias, mamá. Ay, qué cargada, muchas gracias. Pero no está más, papá. Gracias, muchachas. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Me dieron regalo, muchachas. Ábralo. ¿Lo puedo romper? Yo una vez. Ay, ay, ay. Gracias, muchachas. Ay, Dios mío, bendito. Qué cargada. Mi maricón, mira, muchachas, para ir a Guatelmán, la ven. Mirá, se están preparando. Dios, bendito, mire, muchachas. Uy, chica, mirá la bandera de mi país, mire, muchachas. Mis hijos saben de que soy patriota, ¿eh? Ay, otro. Otro regalo, bendito, por Dios, bendito. Ay, muchachas. Gracias, muchachas. Dios les bendiga. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Ay, Dios mío. El Mag6, muchachas. Me regalaron el Mag6, ¿ve? Y está nuevo, no lo he abierto, ¿eh? Está nuevecito. ¿Lo puedo abrir de una vez? De una vez. ¿De una vez? ¿De una vez? ¿De una vez? Mira, acercate. Hacen un clóset poquitito. Aquí viene el cedito de seguridad, mira. Mira, 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 mira. ¿Eh? ¿Tienes bendito? Ay, el Mag6, muchachas. Para cuando. Qué calidad, vos. ¿Y ahora? Ahora se trago aquí. Ahí está. ¿Te ayudo? Este le hace al iPhone 10 que tenemos, ¿verdad? Ajá. Ahí está, ¿ve? Y para cuando nos toca tener el iPhone 12, primero Dios. Primero Dios. También, aquí está mucha. Así es que a mí me gustan mucho los cargadores así inalámbricos. Inalámbricos. Y me gustó el de que lo anunciaron, que calidad. Muchachas, muchísimas gracias a él. Ahí está. Gracias por este regalito. Bye. Yo creo que sí le hace. Ajá. Gracias mucho. Dios le bendiga, muchas gracias. Aquí estamos todos. Sí. Sí, vos. Todos celebrando, gracias a Dios. Y este... Un año más de vida y gracias a Dios. Ahora vamos a hacer un chompipe. Yo voy a probarlo. A ver, muchachos, porque yo ya ven de qué materia dispuesta. Vamos a probarlo, vamos a probarlo a ver si le hace. A ver si le hace. Pero me vamos a mover. A mí. Yo creo que si le hace va. A ver. Solo voy a sacar el magneto. Un like con viejito, miren. Pues hay que conectarlo a... Pero sí le hace. Sí, sí le hace. Sí, sí le hace. Así de que gracias, muchachos. Muchas gracias, muchachos. Gracias por ver este video. La verdad que es una gran sorpresa para mí. Miren, muchachos, yo soy bien patrueta. Amo muchísimo a mi país. Aquí está mi banderita. Gracias por este regalo. Gracias por ver este video, muchachos. Ahí le hacen un like. Un comentarito ahí, no cae más. Ahí bien. Dios les bendiga. Y ese es suyo. ¡Ay, gracias! ¡Ay, perdón! Gracias, muchachos. ¿Y qué? Ya los dos tienen cargadores. Gracias, muchachos. Miren que yo no me lo esperaba. De verdad, no me lo esperaba esto. No me lo esperaba. Pero a mí también me gusta poner así en mi teléfono. A ver. Imagínense cuando ya esté cargando. Calidad, muchachos. Dios me los bendiga grandemente. Ya tengo, ¿eh? ¿Dónde cargar? No lo vas a abrir. Para hacerle un... Para acercar, para... Ahí, para acercar. Ahí. ¿Ya? Ahí está. Yo sí lo voy a conectar ahorita, muchachos. A ver. ¿Por dónde se saca? Ahí está. Miren, muchachos. Qué calidad. Pero ya venimos. Lo ponemos así a cargar. Ah, sí agarra. Fíjate. Sí, sí. Es que es magnífico. Sí, sí, sí agarra. ¿No? Ahí está. Ahí está. Gracias. Dios les bendiga, muchachos. Por este regalito que nos dieron a tu papá y a mí. Calidad. Ahí está. Para que ya nos ves con cables. Ay, sí. Eso es lo bueno, tener hijos grandes, muchachos, que les han regalado. Consienten a los hijos. Me lo están consintiendo, muchachos. Me lo bendiga grandemente. Y atrás de cámara están todos nuestros tesoros, ¿ve? Los pañatecitos. Aquí está la nuera. La nuera, la nuera. Es una hija, no como una hija. Es una hija, mucha. La nuera. La dulcita. La dulcita. Nuestra baby. Robertio. No. Robertio. Andito. Y Andy. Y Lalitzi. Y Lalitzi. Ahí está. ¿Estás listo? 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 ¿Estás listo?